Hola, soy Luciana Mucela y este es de lo nuevo más ventoso de todos los tiempos. ¿Te gusta el arte contemporáneo? Miércoles 9 de diciembre se inaugura la muestra El hexágono De las artistas Camila Correa, Ana Segovia y Ángela Romero En Más Arte, Galería de Tumbac Igual el 9 de diciembre en el Teatro Variedades Será el evento Frecuencia Fundamental Es un evento que vincula la música académica, los visuales y los talentos vocales En una interpretación inédita de ese cuento de la chica de las cerillas ¿Si cachan? ¿Tú le diste ese cuento alguna vez? Lidia va al cine Lidia va al cine, es un colectivo de musicalización en vivo Y este 12 de diciembre en el Teatro México Musicalizarán El Gabinete del Dr. Caligari Una peli de 1920 de Robert Wayne Entrada gratuita El último El último mañana es lunes del año Será el 13 de diciembre en Fediscos Y las bandas invitadas son ¿Cómo digo? Son tres Los Petit, Lola Boom y una banda invitada que les juro que les va a gustar ¿Por qué es polinastica? Presentamos el Lyric Video de Charanga de Jodamasa Se trata de una colaboración entre el músico e ilustrador detrás de Pánico, Sebastián Balbuena, con Jodamasa Este es un nuevo formato que nos disponemos a mantener en el tiempo Así que se vienen más colaboraciones y más Lyric Videos Lo primero es increíble Tenemos también el documento audiovisual de Cuentos en Movimiento Lo que fue el homenaje artístico a las fotos de Ecuador tomadas por Rolf Blomberg Y esta semana vamos a sacar un documental a propósito del festival portofónico en Puerto Viejo Rock City Rondamon La banda guayaquileña de rock espacial Acaba de sacar su tercer disco Que se llama Astronauta Está en Bandcamp Es el nuevo videoclip realizado por Pick Up Films Un video dedicado a todos los que jugaban Nintendo en los 90's Y a las chicas que quieren ver al Charlie sin camiseta El Centro Cultural Carlos Fuentes presenta el Ciclo de Cine Mexicano Contemporáneo Docus, pelis y cortometrajes casi diarios durante todo diciembre La programación está increíble así que chequen en la red Eso fue todo por esta semana Bien